FRACASO Entonces, hoy vamos a hablar de fracaso. Hoy vamos a hablar de fracaso. Él es Andrew Fank. Y él es Luis Rodríguez Salgado. Hoy vamos a hablaros sobre las razones por las cuales algunas empresas fracasan. Otros emprendedores, como vosotros, intentaron crear negocios y fracasaron. Hemos intentado identificar los factores fundamentales para que los conozcáis y podáis aprender con ellos. Y hay siete puntos que vamos a hacer. Siete. Puedes mirarlo así o así, pero de todos modos son siete que vamos a hablar. El primero. ¿El primero cuál? Hay que hacer un plan de negocio. ¿Qué plan de negocio? Hay que investigar, tener información, evaluarla y a partir de ahí decidir si uno debe poner en marcha el negocio o no. Pero todo el mundo hará hacer un plan de negocio. Es esencial. Es como conducir sin tu carnet. Lo puedes hacer, pero vas a recibir una... Multa. Multa. Y no queda bien. Segundo punto, ¿cuál es? Hay que tener un equipo compensado con el proyecto. ¿Y cómo consigues esto? Si no tienes pasta. Basta. ¿Cómo consigues un buen equipo? Has de buscar cooperadores y colaboradores que tengan los conocimientos que tú no tienes. Vale, pero de todos modos tienes que aportar valor, ¿no? Por supuesto. Vale, y si no tienes dinero, tienes que hacerlo de otra manera. Intercambiar todas. Vale, perfecto. Truekin. Vale, perfecto. Y el punto tres, ¿cuál es? Cuando uno pone en marcha el negocio, hay que pensar siempre en la posibilidad del fracaso. Pensando en el fracaso. Entonces, antes de empezar, hay que prevenir las cosas porque nunca se sabe lo que va a pasar. Pero hay que crear un roadmap, ¿no? Una guía. Una hoja de ruta. Que tiene algo, ¿no? Sí. Para saber si esto no funciona, vamos por ahí, ¿no? Sí, hay que tener alternativas. Perfecto. ¿Y el punto cuatro, cuál es? Siempre hay que pensar en la posibilidad de replantear el negocio. Replantear. Es decir, en vez de un B plan, necesitas tener un plan B. Sí, plan B. Has de desarrollar alrededor de tu idea y en función de las informaciones que obtienes en la investigación, la posibilidad de que esa idea varíe. Perfecto. ¿Y el punto cinco, cuál es? Siempre hay que pensar en nuevas oportunidades. Un buen emprendedor hay que estar siempre buscando nuevas posibilidades de negocio. Esto me hace pensar en una palabra que se llama Kaizen. ¿Conoces esta palabra? No. Kaizen es una palabra japonesa que significa formación continua. Y cuando tienes una empresa, siempre tienes que estar innovando. Hay una frase que se llama innovar o... Morir. Morir. Innovate or dead. Die. Punto seis. ¿Cuál es? Si quieres comprar un negocio que yo te he estado desarrollando, has de mirar bien. Adquisiciones... Erróneas. Erróneas. ¿Y qué es un ejemplo de esto? Porque si tengo una empresa pequeña, yo no estoy pensando en adquirir otras empresas o... Pero es posible, hay mucha gente, Luis plantea poner en marcha un nuevo negocio comprando un negocio que ya existía, por ejemplo, un traspaso. Vale. Y las condiciones en las que quieres hacer eso son las mismas en las que pondrías en marcha un nuevo negocio. Es decir, hay que hacer algo que se llama due diligence, ¿no? Sí. Vale, perfecto. ¿Y cómo traduces due diligence a los que no hablan inglés? Bueno, puedes hacer simplemente un plan de negocio. O un plan de... Viabilidad. Con B. Punto... Siete. Siete. Un entorno no favorable. A veces ocurre que cambian las condiciones en el entorno de la empresa y eso provoca... Un fracaso. Sí. Yo creo que todo el mundo puede pensar en lo que ha pasado en el norte de África. Hay muchas personas que tuvieron empresas en Egipto, Libia y otros sitios y es algo que no pueden hacer. Si tienes una empresa de turismo y la gente lleva a Cairo, ahora mismo es un poco más complicado, ¿no? Si tienes una empresa de transporte, si sube el precio del petróleo, es más complicado. Son razones por las que las condiciones de entorno pueden afectar a tu negocio. Vale. Vamos a hacer un resumen de esto para que sea más simple para tragar para toda la gente que está mirando. En primer lugar, recuerda qué hace hacer un plan de negocio. El plan B o... Esto es el B plan, ¿no? El business plan. Sí. Para escribirlo, porque si no está escrito, ¿no? Existe. Oh, curioso. En segundo lugar, hay que tener presente que el equipo y el proyecto han de estar compensados con su experiencia y su información. Buena idea. Buen director. Buen equipo. Sin una buena fuente de trabajadores y gente que están colaborando, es imposible que la empresa funcione, ¿no? Y tú llegarás al... Fracaso. Y no puedes comprar un... Éxito. Fracaso. Vale. Sigamos. En tercer lugar, piensa siempre en la posibilidad de fracaso. Y mide hasta qué punto vas a invertir en tu negocio. Ser sensato. Pensar en un futuro y saber que es posible que funciona y es posible que no funciona. Con sentido común. Perfecto. Y punto cuatro, ¿cuál era? Un plan B. Siempre un plan B. Ahora mismo es plan B, no es mi plan. Plan B para... Por si acaso, ¿no? Sí. En quinto lugar, siempre atento a las nuevas oportunidades. Entonces, hay que estar siempre innovando, pensando en lo que puedes hacer en un futuro y preparando para mejorar, ¿no? Porque las condiciones del entorno varían y tú has de hacer variar tu negocio. Como una silla, ¿no? Hay cuatro patas. Es importante tener cuatro patas de tu empresa, ¿no? Con tres se aguanta pero malo. Y con dos se cae. Vale. Entonces, oportunidades nuevas. ¿Y el próximo punto? ¿Cuál era? Valerá siempre un negocio antes de comprarlo. Vale. Eso es el tema de adquisiciones, ¿no? Sí, para los traspasos, por ejemplo. Ah, vale. Due diligence. Sí. Plan de vida venerad con... B. B. Bueno, perfecto. Próximo. Y último. Y último. Siempre atento a la evolución del entorno. Vale. Hay que prever hacia dónde va el entorno. Necesitas tener un... Forecastment. Sí, pero ¿qué llevo? ¿No ves? Un paraguas, por si no lo ves. Si no lo ves, no tienes una imaginación suficiente. Bueno, para crear una empresa. Y si no tienes una imaginación, tú puedes ir a una página, se llama Imagina a un... Imaginaunaempresa.blogspot.com Que es su blog. O puedes ir a una página como... Englishmetas.com barra webblog Esperamos que este vídeo os haya sido de utilidad. Esperamos comentarios abajo, que compartes con toda la gente que quiera. Que conoces, para compartir el valor. Y si quieres suscribir, puedes ir arriba para hacerlo. Y sobre todo, compartir la información. Y cualquier pregunta que tienes, puedes consultarnos. Y vamos a hablar en el próximo vídeo, sobre... Factores comerciales de fracaso. Es importante. Muy importante. Nos vemos, que tengas buen día. ¿De dónde es? Estés. ¡Cut! 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 ¡Cut!